Emociona flor de piel, te llevo en mi corazón Yo soy tu amigo más fiel, tú eres mi vida campeón Estoy contigo para siempre, sin ninguna condición Tú te entregas siempre, eres el mejor Vamos equipo, vamos murtidores, vamos unidos Somos ganadores, vamos equipo Vamos murtidores, vamos unidos Somos ganadores Yo te quiero, eres duro como el duero Siempre la cancha en el primero Por tu escudo yo me muero Somos ganadores Vamos equipo, vamos murtidores Vamos unidos Somos ganadores Vamos equipo, vamos murtidores Vamos unidos Somos ganadores Agargan 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 ¡Suscríbete!